¿Qué es el tatuaje? ¿Qué es el tatuaje? ¿Cómo se llama esto cuando raptan los extraterrestres? Es una abducción. A mí nunca me han abducido, pero ustedes le perdonan que me ha pasado esa... Una dominicana y ya... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú quieres que...? ¿En qué le hacía la otra? ¿En qué le hacía la otra? En la tienda. En la tienda, ¿te quieres que...? ¿Tú quieres que...? ¿Tú quieres que...? ¿Tú quieres que...? Yo lo hago bien porque me voy de nuevo ahora. Me ven a buscar de nuevo. ¿Tú quieres...? Tengo un poco... ...en el techo... ¿Tú quieres que...? ¿Tú quieres que...? ¿Tú quieres que...? ¡Vamos a recorrer, ¡no?! Son cuantas y ocasiones, aprovechen ahora y vayan y trepan sus gozos matrimoniales y entren en занse... ¿Quién pasó?! ¿Quién fue él? ¿Cuántos días해�os se les vayan a su ti hijo? Así fue que empezó el jueves Así fue que empezó el jueves ¿Para dónde tú vas? Se va ¿Cómo está, Miguel, amigo? ¡Se quiero comer y yo le mando esto! ¡Gracias, Dios!